¿Qué es lo que ha sido los pseudo-mapuches? Bueno, creo que esto tiene todo que ver con este gran flagelo que han sido los pseudo-mapuches, gran flagelo que han sido actitudes terroristas como hemos tenido aquí, y que en defensa de ese tipo de ideología, bueno, hoy se la toman con uno de nuestros próceres, con alguien que realmente ha mostrado que ha sido quien de alguna manera ha fundado las bases de este país. Por eso me parece realmente fuera de lugar esto de querer deshonrar a una figura como la de Roca, moviendo ese monumento. Esperemos que ya la comunidad aquí barilochense ha reaccionado, esperemos que el Intendente tampoco sea tan blando como para realmente tomar una decisión de este tipo, pero entiendo que tenemos que defender nuestros raíces, tenemos que defender nuestra argentinidad y quienes fueron los que en su momento generaron la república que hoy tenemos.